...centros de proceso de extracción de aceite vegetal y aditivos, tres centros de acopio y almacenaje de residuos líquidos y una planta de acopio y transformación de aceite usado. El Gobierno Nacional, a través del Gabinete Ministerial, aprobó el Decreto Supremo 4786, que autoriza la creación de la Empresa Pública Productiva e Industrial Boliviana de Aceites Ecológicos, bajo dependencia del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas, con una inversión de 847.2 millones de bolivianos para la producción de materia prima destinada a la obtención de diésel ecológico. Como insumo productivo para la industria farmacéutica, cosmética, entre otros. También tendrá la posibilidad de producir 9.000 toneladas anualmente de derivados destinados al sector pecuario. El Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, además explicó que la estatal Empresa Pública Productiva e Industrial Boliviana de Aceites Ecológicos, tendrá como actividad principal la industrialización, además de la investigación y desarrollo tecnológico productivo de la oleoquímica de especies para la producción de aceites vegetales y sus derivados. Estos centros de acopio lo que vamos a hacer es recoger aceite usado o grasa animal que van a proveer tanto hogares, industrias, restaurantes. Ellos podrán vender a estos centros de acopio. Son cuatro plantas, tres son de extracción de aceite de palma que serán construidas en La Paz, Cochabamba y Beni, cada una con la capacidad de procesar 1.200 toneladas al año. Lo que vamos a obtener entonces es 79.200 toneladas de aceite crudo que va a ser considerado como materia prima para proveer estas plantas que van a producir biodiesel o aceite ecológico. La autoridad de esta cartera de Estado agregó que la cuarta planta será de extracción de aceites que será emplazada en el departamento de Tarija con una capacidad de procesamiento de 33.000 toneladas de materia prima al año. Sobre este mismo tema revisamos lo anunciado por el presidente mediante sus redes sociales.